de la Policía Nacional Civil han incrementado el número de efectivos en las fronteras con Honduras, debido a que existe la intención de una nueva caravana de migrantes de ingresar a territorio guatemalteco, quienes tienen intención de llegar al país de México, con destino final a los Estados Unidos. Policía Nacional Civil mantiene el despliegue policial en cuanto a la seguridad en las fronteras, específicamente en los departamentos de Chiquimula, Jutiapa e Izagal. Los encargados de brindar la seguridad en estos departamentos puntos fronterizos son los agentes de la división de puertos, aeropuertos y puestos fronterizos, es la DIPAJON. Aunado a ello, se suma personal de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica para reforzar la seguridad en estos lugares. Se tiene conocimiento de una supuesta caravana de migrantes que, al parecer, pretende ingresar a territorio nacional. Nuestros agentes están brindando todo el apoyo, se están realizando precisamente los operativos en ese lugar y se está brindando el apoyo correspondiente a personal del Instituto Guatemalteco de Migración. ¿Qué es lo que se pretende o qué es lo que se va a realizar en este lugar? Se verifica que las personas que ingresen a nuestro país cumplan con los requisitos migratorios correspondientes. Autoridades de seguridad indican que se estarán instalando varios operativos en la ruta al Atlántico, Esquipulas, Chiquimula y Río Hondo. Bueno, y ahí lo tiene, entonces, es la segunda caravana migrante que trata de conformarse, Sandy, durante, digamos, este periodo de la pandemia del COVID-19. En este caso, podríamos decir que de pronto por esto que acaba de pasar en Centroamérica con ETA y también con IOTA, sin embargo, estos 340 ciudadanos hondureños aproximadamente, pues al final de cuentas fueron disuadidos en una fuerza binacional entre Honduras y Guatemala para convencerlos de que regresasen a sus hogares y por el momento, al menos por el momento, no hay caravana migrante, pero solo es una situación temporal. Recordemos que este año ya se han registrado cuatro caravanas de migrantes y una que se había querido formar en época de pandemia, que fue en octubre, cuando también de Honduras, pues se iniciaron el recorrido, pero al final, pues se logró convencerlos de que no continuaran por el riesgo al que se estaban enfrentando, de hecho. Y ahora vemos que hay un nuevo intento, Julio, y ahora hay más necesidad, porque para nadie es un secreto los efectos que han causado estas tormentas tropicales en Centroamérica, en Honduras, pues bueno, también tuvo un gran impacto, y esto podría decirte que no descartaría que en los próximos meses se sigan registrando este tipo de movimientos. Seguro en enero vamos a ver otra intentona de caravana migrante, esto es así, porque al final de cuentas es esta nueva forma, ¿verdad?, de organización. La pregunta es, ahora que estamos hablando de organización, ¿quién o quiénes están detrás de este tipo de caravanas? Porque como movimiento espontáneo, absolutamente imposible, es absolutamente innegable que tiene que haber alguien que diga, bueno, tal día nos juntamos en tal parte para tratar de integrar otra caravana de migrantes, entonces, ¿a qué tipo de intereses también obedece o qué personas están aprovechándose de la necesidad de los centroamericanos? Bueno, y yo también me pongo a pensar algo, estas son caravanas que se anuncian, que se cubren, que hay varias personas entonces en un mismo recorrido, pero aquí la pregunta también es, ¿qué tanto se está migrando de forma irregular, no por medio de caravanas, porque si hay mucha necesidad, también hay mucha ilusión de poder lograr este famoso sueño americano, ¿no? No, la migración por otros medios, evidentemente eso continúa, no se detiene. Lo que hemos visto desde hace dos años a esta parte, finales del 2018, es esta nueva forma de organización para no pagar a los denominados coyotes, que son tratantes de personas, ¿verdad? Y en teoría ir más seguros, ir más resguardados, ir en grupo y tener en teoría también mayores y mejores posibilidades de ingresar hacia territorio estadounidense, lo cual es muy falso, ya hemos visto cómo está bien organizado, por ejemplo, el territorio mexicano para poder contener estas caravanas de migrantes y no digamos esa frontera México-estadounidense, donde literalmente ahí están varados muchísimos centroamericanos. Totalmente, Julio, pero sabemos que la migración es un derecho, sí, pero también hay ciertos requisitos que una persona debe cumplir para tener esa movilidad entre países, ¿no? Claro que sí, y esos requisitos acá no se han cumplido. Vamos a empezar a ver algunos datos, Sandy, para que podamos precisamente analizar estos temas, porque allí vamos a encontrar mucho de lo que estamos hablando. Evidentemente, entonces, las secuelas dejadas en el Triángulo Norte por el coronavirus en primera instancia y los fenómenos naturales están facilitando estas caravanas de migrantes que seguiremos viendo. Si bien se confirmó la desintegración de un intento de formar una nueva caravana, la frontera con Honduras, podríamos esperar otras en enero. Mientras no cambien las situaciones sociales en nuestros países, la falta de oportunidad, la pobreza, delincuencia, entre otras, la crisis migratoria va a continuar. Vamos a pedirle de una vez a nuestra producción que pongamos los otros datos, porque aquí es muy importante para ir respondiendo a tu pregunta. ¿Requisitos hay? Y aquí están. Perfecto, muchísimas gracias. Y es que fíjense ustedes lo siguiente, ¿no? Para poder ingresar a territorio guatemalteco desde las fronteras terrestres deben cumplirse con varios requisitos. Primero, debe presentarse pasaporte vigente o documento de identificación en el caso de los adultos. Los menores de edad podrán ingresar sólo si son acompañados de ambos padres y también cuenten con un pasaporte vigente, cosa que a veces se pierde definitivamente el control dentro de las caravanas de migrantes. Menores y adultos deben presentar además la prueba PCR o la prueba de antígeno negativo con 72 horas de vigencia contra el COVID-19. Entonces, estos son los requisitos que existen, que se cumplan. Difícil, porque es que también hay que hablarlo, Sandy. Pueden estar pasando, como tú bien lo dices, por otros puntos, por los denominados puntos ciegos. Totalmente, Julia. Entonces, vemos que estos requisitos no se están cumpliendo, pero si son requisitos básicos que deberían de tener, me pregunto, ¿qué tanto se están cumpliendo las medidas preventivas para los contagios de COVID-19? Porque una de las características de las caravanas es la cantidad de personas que la conforman, donde no vas a tener un distanciamiento social, por ejemplo. Y los niños que ahí van, los menores, las personas adultas que ahí van, y el hecho efectivamente, como tú lo dices, de que no existe un distanciamiento social real, van como pueden, duermen como pueden, conviven como pueden, en grupo, en masa, y esto lo único que puede es poner en riesgo, no sólo la vida de estas personas, la vida de las personas que los acompañan, sino que también la vida y la salud de los países por los cuales ellos van pasando. En este caso, particularmente por Guatemala, ¿no?, que es el país primario que los recibe mientras tratan de irse frenando en Guatemala y en México las caravanas de migrantes. Totalmente, vemos que aquí una de las organizaciones que les brinda este apoyo es la Casa del Migrante. Así es. Que ya estaba, pues, preparada para brindarles ese apoyo, pero que también ya han tomado sus medidas porque ya no pueden ingresar a estos lugares por el hacinamiento, pero sí se les da algún tipo de apoyo. La pregunta aquí es ¿cuántas caravanas más se formarán para el próximo año, Julio? Conociendo entonces la situación económica por la pandemia, por los fenómenos naturales, y ojalá que no se presenten más emergencias. No cabe duda, Sandy, que aunque no podemos dar un número en este momento, que el 2021 va a estar marcado definitivamente por muchas de estas caravanas de migrantes. Aquí el problema a resolver son los problemas estructurales del Triángulo Norte, ya los dijimos, inseguridad, falta de oportunidades, falta de empleo, de trabajo, de educación, de salud, que hasta que no toquemos de verdad esos problemas de una manera seria, las migraciones continuarán. Continuarán y el riesgo también. Y el riesgo también. Vamos a hacer una pausa en este momento, cuando regresemos, hablaremos acerca de héroes que merecen un reconocimiento, héroes sin capa en esta pandemia. Bueno, pues entonces veamos quiénes son esos héroes, pero antes, como dijo mi compañera Sandy Monroy, vamos a la pausa comercial. Usted solo recuerde algo, nosotros somos a la medida. ¡Gracias! ¡Gracias!